¿Qué vamos con los mejores pilotos? ¿Vamos a hablar bien ahora? Bueno, igual tampoco es bien, bien, pero... Sí, joder, son los cinco mejores del año. Si no hablamos bien de ellos, ya no sé de quién. Vamos a ello, que yo creo que habrá polémica con alguno, Carlos. De hecho, hay polémica con el primero. Con el primero que vamos a mencionar, hay polémica. El número 5, el quinto mejor piloto para V9 de la temporada 2023, es Carlos Sainz. Toma. No, es que claro, aquí sucede lo que comentamos en el poscarrera, que por cierto, algunos nos han dicho que no hablamos casi de Sainz, que como lo hizo muy mal, lo dejamos pasar. Hombre, le metimos un cero, nos cagamos en su fin de semana, dijimos que hizo el ridículo espantoso, que le jodió el subcampeonato de constructores a Ferrari. Yo no sé qué más teníamos que decir, cagarnos en su puta madre o algo, no lo sé. El problema, ¿sabes cuál es? Que no se escucha en el podcast entero. O que a muchos hablan antes de escuchárselo entero. Y dicen, se han saltado a Carlos Sainz, se lo han dicho, qué mala carrera de Carlos. No, no, idiota. Si te esperas a la sección que hacemos al final de mejor piloto, piloto revelación y decepción. Hombre, si te puedes decir, no has comentado una cosa después de escucharte 22 análisis de carreras, y sabiendo que esa sección espabila. A mí me da la sensación de que también hubo algunos que se escucharon en la parte del decepción y tal, y les pareció poco lo que dijimos. Joder, pues no sé qué más podíamos decir. Pero una de las cosas que se dijeron ahí es que tampoco podíamos valorar la temporada de Sainz por los últimos dos fines de semana. Y concretamente por el último fin de semana, que fue más culpa suya. Es injusto. La temporada son 22 carreras. El resto del año, Carlos Sainz ha sido lo que fue Russell el año pasado, Mr. Consistencia. Este año ha sido Carlos Sainz. Cuando el Ferrari estaba mal, que recordemos que han acabado bien la temporada, pero el Ferrari este año ha tenido momentos patéticos. Ha tenido momentos de ser un coche de zona media. Ha tenido momentos de parecerse un poco a 2021. No te digo 2020, en algunas cosas sí, pero 2020 era peor todavía el coche. Pero 2021, que Ferrari era un coche de media tabla, que luchaba de vez en cuando por ganarse algún podio, pero que era un equipo de media tabla, ha vuelto a serlo este año, después del año pasado. Y ahí Carlos Sainz estaba siempre, o casi siempre, en el mejor resultado que podía conseguir, incluso con episodios de mala suerte, con malas estrategias de Ferrari, con momentos trospidos, no recuerdo en qué carrera fue, que salió Basera a decir, no, bueno, le hemos jodido la estrategia a Carlos Sainz, porque habíamos cometido un error con Leclerc, entonces para compensar, lo dijo así, para compensar, le hemos tirado el undercut, o no sé si lo pararon antes, le dejaron pasar a Leclerc y tal. Fue lamentable eso. Ha pasado muchas de esas cosas esta temporada y Sainz ha estado siendo el mejor piloto de Ferrari. Lo que pasa es que luego, sí que es verdad que Leclerc acaba muy bien, pero lo que más pesa, lo que más pesa para estar en este top 5, es que en la temporada más dominante de la historia, la única victoria no Red Bull de la temporada, ha sido suya. Entonces yo creo que hay que valorarlo también y hay que acordarse y por eso está en este top 5 de pilotos del año. En la Fórmula 1 de este año habría sonado el himno holandés, el mexicano y el austriaco únicamente, si no llega a ser por Carlos Sainz, que hizo que justamente sonaran dos himnos mediterráneos, el de Italia y el de España. Pues bueno, si os parece poco, y sé que como argumento se puede decir, ¿Leclerc quedó delante? Sí. ¿Leclerc es más rápido? Sí, sí. Si es que ya lo sabemos, Leclerc es más rápido y quedó delante. Eso sí, yo me quedo mucho con actuaciones de principio de temporada, de clasificaciones que tuvo donde tiró del carro a principio de temporada, donde fue, luego fue el primero de ese trío en caer, o del trío, no, creo que hubo un momento donde, porque Verstappen cayó en alguna Q3, creo. Creo que hubo un momento donde solo quedaban por caer Carlos Sainz y Fernando Alonso. Sí, porque Verstappen muy al principio tuvo el problema de Arabia, que se le rompió el palier, entonces ahí ya se acabó su racha, pero Sainz aguantó mucho. Al final el único que quedó fue Alonso. Hubo momentos de muchísima regularidad, y donde también critico aquí a los fans de Carlos Sainz, cuando hablan de la suerte, cometís el mismo error que Leclerc. Creo que la suerte ha estado muy igualada en ambos coches, más o menos, pues al principio de temporada también ha habido errores propios, que sé yo, lo del gran premio de España de Leclerc no fue mala suerte, es que lo hizo mal. Lo de Carlos Sainz en Abu Dhabi no fue mala suerte, es que lo hizo mal. Mala suerte, por ejemplo, fue Leclerc en Brasil. Mala suerte fue, por ejemplo, Carlos Sainz en Australia. ¿Dónde estaría Leclerc con esos puntos de Brasil? Pues no lo sé. ¿Dónde estaría Carlos Sainz con esos puntos de Australia, o si no le hubiera pasado lo de Bélgica, si no le hubieran hecho una parada que ha estado más o menos igualado? Eso sí, ¿qué ha acabado Leclerc? ¿Seis puntos por delante? Pues yo prefiero tener una victoria en Singapur. Sí, yo también. A ver, no me voy a hacer el tonto aquí. Fue una cagada tremenda. Una barbaridad. El final de Sainz porque era más importante de lo que parecía quedar delante de Leclerc. Pero los leclerquistas me dan la sensación de que cuando se ponen tan dignos, de, oh, ve, iba a quedar delante Sainz, madre mía, tal. Pero si Leclerc es muchísimo mejor, al final han acabado las cosas como tenían que acabar. Hay un odio hacia Sainz desde cierto sector del leclerquismo que sinceramente no entiendo. Pero si tan a pecho se lo toman, están reconociendo que Sainz y Leclerc están muy igualados, ¿no? Como pilotos en Ferrari. Más igualados de lo que podría parecer tratándose de que hablan de Leclerc como el gran piloto de la historia, el predestinato, el que nunca comete errores, el que tiene mucha mala suerte y tal. Pues para tener esas características, al final en el Mundial siempre están bastante apretados. No sé, o no es tan malo Sainz como decís, o no es tan bueno Leclerc, que yo sinceramente creo que sí que es muy bueno Leclerc, pero es que menoscabáis el trabajo de Sainz. Y hoy quizás estoy llamando tonto a la gente por encima de mis posibilidades, pero leclerquistas, sois tontos. O sea, lo estoy haciendo al revés. No digáis... Y esto, mira, justamente los fans de Sergio Pérez lo han hecho muy bien en algún momento. En otros han equivocado. Pero leclerquistas, no digáis que leclerqu... O sea, que Carlos Sainz es malísimo. Porque entonces dices, hostia, pues si es tan malo, ¿qué es Leclerc? Si Carlos Sainz la ha ganado en su primera temporada en Ferrari, si en la tercera casi le vuelve a ganar, estuvo delante Leclerc en todas las carreras, o en casi todas, porque hubo algún momento en que sí que hubo variaciones. Ha estado casi toda la temporada por delante Carlos Sainz que Leclerc. Si en dos carreras, las más importantes, la que está para luchar para ganar, ¿quién ha ganado? Carlos Sainz. La que es en casa, ¿quién ha quedado delante? Carlos Sainz. Con todo eso, si estás diciendo que el español es malísimo, pues entonces lo estás haciendo al revés. Di que es buenísimo y mira, es tan bueno que todavía aún así ha sido capaz de ganarle. Joder, nivel de campeón del mundo. Seis puntos de diferencia. 12-10 para Leclerc en el G2G de encarrera. Bastante igualado. Y con este final que hemos tenido de alcantarillas y desconexiones de Carlos Sainz. Una victoria para Sainz, cero para Leclerc. Leclerc tiene más poles, obviamente creo que ha hecho cinco este año. Sainz ha hecho dos. En podios, al final Leclerc creo que ha estado por delante, pero está todo muy igualado. ¿No será lo más sensato decir que los dos pilotos han estado bien y que los dos pilotos son muy buenos y están igualados? Porque entonces es que no se sostiene. La teoría está de que uno es un maula y el otro es buenísimo, pero tiene mala suerte. La mala suerte de Leclerc. Oh, un DNS. Sainz ha tenido un DNS. Oh, el coche no sé qué. Sainz se come una alcantarilla a los 10 minutos de Libres 1. Si nos ponemos a hacer el recuento de la mala suerte, está más igualada de lo que pensáis. Yo creo que los pilotos están igualados y punto. Y es que es así. Es que uno en carrera es más inteligente y lo entiende mejor y el otro clasifica mejor y eso le permite estar en mejor posición, tener más ritmo de carrera muchas veces, pero están muy igualados. Y los números lo indican. Que si fuéramos un podcast hecho por dos chavales monegascos quizás hubiéramos puesto a Leclerc, pues la vida sería más gris porque no seríamos españoles y sí, posiblemente sí. Pues tampoco es cuestión de engañar, pero por lo que sea, preferimos a Carlos Sainz aquí. ¿Tú sabías que Leclerc tiene... ¿Quién quiera cambiar? ¿Sabías que Leclerc tiene tres canciones publicadas? Sí, y hay gente... Esto me enteré yo porque ahora que ha salido... Yo me enteré por el rap este de Spotify. ...de Spotify. Hay gente que tiene solo tres canciones. Pero que las canciones son para verlas, ¿eh? Sí, sí, pero que eso no me importa. Hay gente que tiene no sé cuántos minutos escuchados y son tres canciones. Mi artista más escuchado es Leclerc. Yo vi una que había escuchado 500.000 minutos de Leclerc tocando porque las canciones de Leclerc son a piano y, de hecho, tiene tres. Las tres son de esta temporada. De hecho, llevan el nombre de carreras. Creo que tiene Australia, Aus 23, Mon 23, creo que es, y Miami. Creo que esas son las tres. Son canciones de din-don, din-don, pero de fondo suena, pues, musiquilla y tal. Es súper básico. O sea, música así como romanticona, así solemne, de piano y tal. Hay gente que lo ha escuchado 500.000 minutos este año. Bastante peor que escuchar 50.000 minutos de UE9. Eso también os lo digo. Hostia. Es que son muchos minutos, ¿eh? Son muchos, son muchos. Pero bueno. ¿A cuántos días sale? No lo sé. No me voy a poner a hacer cálculos, pero vamos. Coño, es hacer 50.000, entre, son 50.000 minutos, entre 60, y eso te saldrán las horas, que lo ha escuchado, y luego repites. Vale, pues hazlo. Ahora lo haré un momentito. Pero acabo de decirte, es que de verdad es la persona más vaga, le encanta delegar. Vaga, ¿no? Es que estamos grabando un podcast, no me voy a poner a hacer cálculos. Pues damos estadísticas. Tampoco te pido que lo hagas de cabeza, ya sé que está aquí ninguno de los dos. A ver, te lo apunta. Lo importante, lo que comentábamos es toda la temporada, Leclerc es que tiene peor nota media que Carlos Sainz, muy igualados, pero es que Carlos Sainz es el cuarto con mejor nota media. Tiene un 6,55. También hay que decir que desde Singapur, desde Singapur, Leclerc ha sido el segundo mejor piloto, tercer mejor piloto del año. Desde Singapur, ¿eh? Desde que Carlos Sainz ganó, o sea, sí, la fecha fue Japón, donde por cierto han salido noticias de que ahí Ferrari hizo unos cambios para favorecer un poco la conducción de Leclerc. No lo veo mal. ¿Qué quieres que te diga? O sea, quiero decirte, es algo que pasa en todos los equipos y más cuando tú luchas no es por el Mundial, de que quieras hacer el coche lo más conducible posible. Otra cosa es que estuvieses luchando por el campeonato ya me cago en todo. El año pasado, por cierto, sí que se hicieron algunos cambios justamente para favorecer a Carlos Sainz en un momento donde lo estaba pasando mal y eso le hizo el coche más conducible. Incluso este año se ha hecho en Red Bull para intentar favorecer ya a final de temporada a Sergio Pérez. Pero a mí me da la sensación de que en estos casos siempre cuenta mucho el sesgo de confirmación. De que... No sé, yo creo que no. Por ejemplo, con Aston Martin se ha rumoreado lo mismo este año. Cuando Stroll ha empezado a dar un nivel más alto la gente... No, que es que le están adaptando el coche a él y por eso el Aston Martin va peor y por eso Alonso ya no hace podios. Sí, porque en Aston Martin han dicho no, no, no. Ya no quiero hacer siete podios este año. Yo quiero hacerle el coche fácil a Leclerc, a Stroll. Pues yo creo que esto es una supina gilipollez. Es una gilipollez. Y siempre es el sesgo de confirmación. Es como Leclerc acaba la temporada y ha subido su nivel pues ala, es que Ferrari en Japón introdujo unos cambios para que él pilotara bien y el otro no. O a lo mejor simplemente es que ha pilotado bien. A lo mejor es que Leclerc no es manco. ¿Sabes? Yo creo que es mucho la confirmación esa. Cuando salen estos rumores de información absolutamente vacía en la prensa, en mi opinión. En verdad creo que estamos diciendo lo mismo, pero desde dos puntos de vista diferentes. Leclerc es buenísimo pero él mismo ha dicho que con las mejoras desde Japón le permitía más atacar con la parte delantera y eso le beneficia a su estilo de conducción. Pero es que eso no es malo. Una cosa es que te beneficie y otra cosa es que el equipo diseñe las mejoras para que a ti te beneficie. Yo creo que hay muchas más cosas a valorar. Yo creo que es muy habitual cuando tú luchas ese año es por el campeonato de constructores y cuando estás pues en un momento donde dices hostia, estoy perdiendo puntos con este piloto que lo puedo hacer mucho mejor. Se llame Stroll como ha sido el caso de Aston Martin se llame Leclerc como es el caso de Ferrari se llame Carlos Sainz como fue en Ferrari el año pasado o se llame Sergio Pérez con Red Bull es que es normal. Por supuesto que van a oye, pues vamos a intentar hacer los reglajes para hacer el coche más conducible para Stroll y no significa que vaya a perjudicar al otro piloto que puede ser una consecuencia pues a veces sí pero es que no es relevante igual que no es relevante que al principio de la temporada hubiera mejoras que casualmente y no a Drede beneficiasen a Max Verstappen es que es algo habitual y que no lo vea algo necesariamente malo tampoco bueno ni significativo en este caso de estamos apoyando a tal piloto. Exacto o sea yo no estoy no es que esté en desacuerdo contigo sino que estoy en desacuerdo con estas informaciones pero hay que diferenciar entre decir que los reglajes se hacen para que el piloto tenga más cómoda la conducción porque esto es de cajón obviamente obviamente se intenta desde el equipo que los pilotos estén cómodos y adaptados al coche pero de ahí a decir que tales mejoras y tales actualizaciones y tales no sé qué están destinadas única y exclusivamente a que el piloto X que antes iba más incómodo ahora vaya más cómodo aunque el otro se joda pues esto es donde digo que hay un sesgo de confirmación tremendo que una vez visto a posteriori es muy fácil decir ah claro porque es que aquí en Japón le pusieron al coche un ala que esto hizo que Leclerc fuera mejor y el otro peor ¿por qué? ¿por qué lo has visto en los numeritos? porque si no no te catas si no no te enteras alguien te lo ha dicho es de Ferrari no me lo creo es mentira eso es donde yo critico las informaciones estas en todos los equipos para mí lo que sí que llama más la atención y me cabrea es que estamos viendo los números y la temporada independientemente de quién te parezca mejor o peor y tendremos me parece semanas no meses para analizar esto los últimos rumores que salen desde Italia es que Leclerc su renovación ya está casi totalmente cerrada hasta 2029 y llevándole el sueldo a ser pues el mejor pagado junto a Verstappen y Hamilton con 50 kilos hasta 2029 y que en cambio a Carlos Sainz le estaba ofreciendo solo un añito que Carlos Sainz quiere dos pero él un año porque quiere tener las puertas abiertas por si Norris se pone a tiro por si hay algún movimiento lo que hemos comentado también con William y Sargent yo esto sí que me parece más grave porque independientemente de eso lo veo bien que tu apuesta sea a Leclerc le vayas a hacer un contrato más largo de que cobre más todo eso lo veo entendible ¿de verdad hay una diferencia de rendimiento tan grande en pista que te justifique que a Leclerc le ofrezcas 50 millones y contrato hasta 2029 y a Carlos Sainz no le asegures dos años más de contrato? bueno pero porque la apuesta de Ferrari es Leclerc sí pero tú puedes tener la apuesta pero si tu apuesta de Ferrari es Leclerc ¿por qué ese ninguneo a Carlos Sainz? es que tampoco lo veo ninguneo ¿qué equipo te renueva a dos pilotos seis años a los dos? o sea tú como equipo es que no son seis años Carlos te estoy diciendo que lo renueves hasta dos años no te estoy pidiendo 2029 te estoy diciendo que le des un maldito contrato a Carlos Sainz para 2024 2025 y 2026 y que me parece un ninguneo al tío que te ha conseguido la única victoria de Red Bull este año el tío que te ha conseguido hacer la pareja más igualada de la Fórmula 1 y la que quizás sea a expensas de lo que pase en Mercedes y a expensas de lo que pase en McLaren la mejor pareja de toda la Fórmula 1 que con todo eso le ninguneo de oye que te vamos a dar solo un añito a ver si Norris se queda libre yo eso no lo justifico independientemente de lo que le ofrezcan a Leclerc como equipo yo entiendo aunque yo a Sainz le daría contrato hasta 2027 porque me parece un gran piloto para el equipo y el otro día lo explicaba que por muchos motivos por la estabilidad que te da por el trabajo que te hace y todo pero yo entiendo que como equipo si quieres blindar a un piloto y hacerle un contrato larguísimo con el otro no te quieras cerrar puertas y cerrar puertas es meterle tres años más de contrato asegurarte de que en toda esta sílice son loquísima que va a haber a priori muchas oportunidades muchos equipos que van a cambiar de piloto y tal si tú tienes ya los dos puestos blindados y si encima esos pilotos no te dan el nivel esperado pues hay que encontrar una salida ahí hay que tener una puerta abierta hay que tener una opción B opción C entonces yo entiendo que con Sainz quieran ir porque siempre lo han ido más despacito de año a año poquito a poquito yo le metería más años de contrato pero es que entiendo la decisión de Ferrari yo en todo caso lo haría mediante cláusulas por objetivos o algo pero no ofrecerle después de las temporadas que está haciendo a Carlos Sainz también te digo falta por ver si se lo ofrecen o no que estamos hablando aquí en base a rumores hombre a mí me parecería muy grave que Carlos Sainz no le renuevasen por dos años de hecho para que le renueven por un año yo incluso me plantearía si fuera a decir pues no renuevo que os den por culo aquí hay que ver qué opina Sainz porque Sainz siempre comentamos y siempre comenta él con urgencia casi a gritos casi suplicando que él quiere empezar siempre las temporadas sabiendo dónde va a estar ese año y poder ser el siguiente y todo tenerlo atado y bien atado veremos si a él no le parece tan bien que le renueven solo un año más Carlos Sainz que por cierto no sé si es el único piloto en conseguir esto creo que sí es el único piloto tiene un cero en Abu Dhabi pero también es uno de los únicos tres pilotos ya podéis imaginaros cuáles serán los otros dos que tiene un 10 fue en Singapur cuando ganó la carrera avanzamos que nos hemos engorilado con Carlos Sainz y nos quedan todavía cuatro pilotos los cuatro que quedan salvo una excepción tienen menos debate Norris ha sido nuestro cuarto mejor piloto de la temporada temporada donde Norris yo le sigo echando en cara que que no defienda más la posición cuando va líder que aunque sepa que va a perder esa carrera que no tiene las armas para aguantarle 50 vueltas a Verstappen que no se aparte cuando lo vaya a pasar yo lo que más le echo en cara y con muchos matices tendría esto es que creo que que ha habido carreras donde no me parece mal año de Piastri sabiendo que es rookie pero que lo estamos comparando con un rookie y eso le viene bien y creo que ha habido algún gran premio donde él tendría que haber luchado por la pole y no lo ha hecho y él mismo ha sido el primero en reconocerlo los que no lo han reconocido son sus fans a mí esto me ha sorprendido de Norris este año porque Norris es un gran clasificador de hecho siempre ha sido una de sus fortalezas sí y a veces ha sido un poco como pasa con Leclerc que tiene la vida mucho más fácil en carrera Norris porque el sábado ha hecho los deberes aunque Leclerc es mejor clasificador bastante mejor pero vamos que este año sí que se le ha visto flaquear en ese sentido hombre tiene un head to head prodigioso contra Norris o sea contra Piastri se lo ha reventado en base a los números se ha reventado a Piastri habría que hablar luego Piastri la mala suerte que ha tenido que aquí sí que hay mucha mala suerte ya no solo falta de rendimiento otras veces se ha cagado un poco los pantalones pero vamos que a mí de Norris me parece un temporadón manda huevos que estemos haciendo el top 5 de mejores pilotos y lo primero que hagamos sea resaltar pues a mí no me ha gustado que no defiende bien pues a mí no me ha gustado en clasificación joder pero ha hecho un temporadón la cantidad de segundos puestos de Norris la cantidad de segundos puestos de Norris y de carreras en las que se ha plantado segundo y ha conducido el coche a la meta sin ningún tipo de presión él se ha ido a su rollo y tal tenía coche para hacerlo pero hay que hacerlo para mí eso es clave porque Norris este año y ya lo venía haciendo yo creo que desde 2020 te diría 2021 quitando su primer año más 2021 este tío nos hemos acostumbrado no es rápido pero le falta ganar regularidad de los británicos el regular es Russell Norris cuando le apetece agachar cabeza es un martillo o sea justamente en constancia Norris creo que es de los pilotos jóvenes que vienen el que más nos puede sorprender lectura de carrera a veces le falta también pero creo que eso vendrá con la edad le falta menos que a Russell sí pero creo que también a veces en esto y con Russell con Leclerc con Norris que estamos muy sesgados por ser españoles y lo digo para bien porque justamente nos ha tocado a dos de los pilotos con mejor lectura de carrera uno Carlos Sainz de los actuales y otro de la historia como es Fernando Alonso entonces si utilizamos como vara de medir a ellos dos pilotos con mejor lectura de carrera que Fernando Alonso y Carlos Sainz no te salen tantos en la Fórmula 1 actual me parece un poco injusto en este sentido pero Norris para mí la clave de esta temporada es que te ha cogido los huevos los ha puesto encima de la mesa y ha dicho el coche que está para ser tercero tercero para ser segundo segundo para ser cuarto cuarto y el día que esté para ser primero pues seré primero eso falta por ver de momento no lo ha sido falta por ver hombre claro el siguiente asterisco el día que estuvo para ser primero fue segundo el día que lo estuvo para ser primero fue Riquiardo sí a mí de esto lo he dicho ya varias veces este año porque este año es cuando de verdad me he formado la opinión a ver qué pasa el año que viene de los Russell Leclerc Norris me quedo con Norris es mi apuesta personal yo con Piastri es que Piastri no pertenece a la misma quinta lo he dicho bien claro de los Russell Leclerc Norris me quedo con Norris ¿queda claro esto? yo con su noda es que sea no con yo con Roger Federer no no es que no estamos hablando de tenis estoy hablando de Leclerc Russell y Norris de esos tres pero puedes repetir otra vez de esos tres Leclerc Russell y Norris me quedo con Norris yo me quedo con Yuhide es que que es un normal macho que es un normal desconecta el micro haz algo Manuel baila sí es que ya estamos baila pues eso ¿con quién te quedas tú? de esos tres de esos tres yo me quedo siempre contigo quédate conmigo te voy a dar una te voy a decir en todos los podcast te voy a dar una pretemporada que se te va a caer el puto pelo vas a salir de aquí amargado con canas como me quede calvo en esta pretemporada yo no tengo huevos de salir aquí podría ser con gorritos rollo otaku o algo de esto peor peor todavía sí que es verdad claro nosotros ahora V9 nos condiciona la vida si por una de estas nos empezásemos a quedar calvos tendríamos opciones que sería o grabar los podcast con gorra y o sea en el caso de ponernos pelo quiero decirte o condicionar nuestra vida a tener que hacernos ahí el injerto justamente cuando acabe la temporada claro pero también te pasas unas navidades curiosas es que no sé cómo va el tema del injerto yo creo que ahí dependerá siempre es que no lo sé por suerte porque en navidad no puedes hacerlo no no sí que lo puedes hacer de hecho creo que sí que es mejor en invierno porque es más cómodo por el tema de llevar gorro no te tienes que bañar en la piscina ni nada pero que me refiero que si te has hecho el injerto el 10 de diciembre cuando acabó la temporada pues yo supongo que para el 25 ahí en plenas navidades todavía se estará ahí supurando foto de la familia tú ahí dentro de casa con la gorra puesta o con todo ahí con la lobotomía hecha en todo el cabolo en fin pues eso también está la opción de si nos quedamos calvos pues quedarnos calvos yo esa opción no la contemplo o sea yo si me quedo calvo me implanto pelo aunque sé que no hay época buena para hacerlo o sea sí o sí te vas a pasar seis meses jodido de parecer algo raro ya vale por dónde íbamos Norris no te está la opción está una opción mejor Carlos que tendríamos que contemplar no quedarnos calvos y ya está ya pero si si me estás aquí con la pretemporada el 3 de diciembre pues me voy a quedar calvo me voy a quedar calvo Manuel calvo como una rata como una sepia calvo como una lubina que dijo Kilgore el que yo deseo que se quede calvo pero aterrasgos asiáticos es que a los asiáticos les aguanta muy bien el pelo es algo o sea tengo unas ganas de que se quede calvón pero es que se quedará calvo con 80 años y yo vendré aquí como un sinvergüenza y diré ¿veis? por tintarse tanto el pelo hombre es que el día que se quede calvo y que vengamos aquí Alexander Calvón será histórico el apodo es inmejorable ojalá se quede calvo aparte ha comprado boletos para quedarse calvo la gente esta que se decolora el pelo que se tinta que lleva 7 pelos distintos al mes y tal luego la calidad del pelo se pierde ¿quieres hacer un recordatorio? hubo un debate muy interesante recordatorio pero para que la gente se meta en Telegram debate interesante sobre sobre cuidado del pelo hubo ¿te acuerdas? es verdad si 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 pero ahora que hablas de la gente que se decolora el pelo ¿quieres hacer un recordatorio de esa teoría que dice de por qué hay deportistas de élite que se decoloran el pelo? está la teoría de que los futbolistas se decoloran mucho el pelo y aparecen rubitos y tal aparte de por la moda que hubo Hulkemer lo hizo este año si no me equivoco Hulkemer lo hizo si no sé si por el mismo motivo ¿por qué te sirve para no dar positivo en las pruebas de drogas y tal? yo sobre esas cosas tengo lo estaba pensando porque hoy he visto un documental sobre la sobre la boxeadora española María Jesús Rosa justamente y fue una pues fue campeona del mundo directamente pero fue una de estas deportistas ha habido muchos casos también Gervasio de Fer por ejemplo que daban positivo por cannabis y quiero decir yo Gervasio de Fer a lo mejor hay que ver los positivos eso no tendría que darle como más mérito o sea quiero decirte eso te resta habilidad que es más difícil hacer lo que hacía Gervasio de Fer emporrado o sin ir emporrado claro entonces o sea drogarse está mal sí que es verdad que siendo deportista de élite pues está mal visto pero ¿te ha beneficiado en algo a la hora de competir? en todo caso te ha perjudicado yo veo bien claro tanto una cosa como la otra si te dopas dopate y si te quieres reducir tus capacidades físicas fumando marihuana pues fúmala y si eres Alberto Contador come carne esas son un poquito las recomendaciones de Norris yo no diría nada más pues vamos con con el siguiente lo decimos a la vez tú y yo porque se está formando aquí un silencio nos esperamos a que la audiencia se lo imagine que lo diga la gente va decídnoslo venga una, dos y tres a ver si contestan coño han dicho Hamilton muy bien han acertado han acertado Lewis Hamilton el tercer piloto de la temporada aquí es donde hay debate porque se cumple la la circunstancia de que en nuestro top en nuestro top 5 de de puntuaciones de notas medias Hamilton está el octavo ¿realmente la temporada de Hamilton ha sido tan buena como nos pintan? ¿o ha tenido carencias? y yo lo que pienso es que sí que ha sido muy buena y sí que debe de estar en el top 5 pero ha tenido muchos momentos de cagadas más que más que los pilotos que comparten con él este top 5 ha tenido muchos momentos de estamparse con gente tiene la carrera en Qatar que no es que se estampe con gente es que se da con su compañero a Piastri le ha hecho la vida imposible peleando todavía el subcampeonato en la última carrera también vimos que no es significativo de de toda la temporada pero lo vimos en Abu Dhabi que se rompe el alerón luego se vuelve a dar con Gasly y todo esto ha tenido muchos momentos así este año luego es verdad que también ha tenido muchas carreras donde dices joder como se nota cuando Verstappen tiene detrás a Hamilton como se nota que cambia la vida cambia la carrera empieza a haber tensiones empiezan las radios se está acercando tal en Estados Unidos por ejemplo aunque luego lo descalifican fue donde más cerca estuvo creo que Hamilton ha hecho una muy buena temporada también en comparación a su compañero se lo ha reventado en carrera en cuanto a ritmo de carrera la mayoría de grandes premios cuando empieza con el martillo y no para en cuanto a cuando el coche estaba bien ponerlo donde merecía pero también es verdad que ha cometido más errores que los cinco pilotos de arriba realmente el cara a cara con Russell yo pensaba que iba a estar incluso un poquito más desigualado ha sido 15-7 pues de Hamilton estamos de acuerdo en darle el premio que conste pero yo sí que creo que ha hecho peor temporada que los que están colocados por delante de él que son muy igualado pero Hamilton es el octavo con un 6-26 por delante tía Leclerc con un 6-39 Sunoda con un 6-51 y Albon con un 6-53 ¿qué pasa? yo creo que estos tres han hecho mejor temporada que Hamilton Albon y Sunoda han ido con coches de zona media baja entonces pues era difícil coger y meterlos aunque hay mucha gente que sí que está metiendo a Albon pero quizás sacando a otros y a Sunoda nadie lo mete porque le tienen manía y porque se supone que es malísimo y porque está loco y porque no le perdonan el primer año he dicho lo de los errores Sunoda también ha cometido muchos errores pero bueno pero habría que mirar quién ha cometido más errores Hamilton o Sunoda y no te lo digo de broma y Leclerc pues sí me parece que ha hecho una temporada más consistente que la de Hamilton en algún momento pero ¿qué pasa? Hamilton que ha habido carreras con muchos errores que ha tenido toques que han sido su culpa que ha tenido que ser sancionado más veces de lo que lo ha hecho que ha habido veces donde ha actuado como un novato que en clasificación ahí sí también ha sido un tío que ha aflojeado bastante para el rendimiento que nos tiene acostumbrados todo esto es cierto pero es que sé yo como Ibrahimovic cuando ya se empezaba a quedar mayor en el fútbol o Cristiano Ronaldo o Messi es que cuando este tío tiene el día se nota el ambiente diferente se nota lo de Estados Unidos cuando de repente ha clasificado mal ya pero es que luego cabeza abajo salía con un neumático duro y empezaba a dar vueltas pam, 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 pam y llegaba y llegaba y esas carreras que parece que Hamilton ya porque se ha tocado porque le ha ido mal la estrategia porque tal parece que ya está perdido y empiezan a pasar las vueltas y de repente te aparece por ahí quinto rascando y tal y dices joder es que qué flor tiene bueno sí tiene una flor la ha tenido siempre pero la flor a veces hay que buscársela no todas las veces ha sido por suerte oh justicia divina a veces Hamilton también pone de su parte entonces sí que es verdad que es un piloto que tiene ese aura que otros no tienen y sí que merece estar en el top 5 pero que no quede olvidarlo de los errores que ha tenido muchos justamente en Qatar sacó un cero por cierto uno de esos grandes errores ha sido el único cero que ha tenido más notas vamos ya a la segunda plaza creo que hasta aquí la gente yo creo que ya se imagina cuáles van a ser las posiciones hombre es que estos dos han sido los dos mejores pilotos en casi todos los tops que ha habido por ahí sí excepto algunos incluso ingleses me ha gustado creo que ha sido Ted Kravitz que ha dicho después de que le preguntaron a varios periodistas ingleses después de Verstappen quién ha sido el mejor de la temporada y el sinvergüenza dice yo sé que ha sido Fernando Alonso pero te voy a decir Hamilton este tío el otro día se enfadó voy a recordarlo otra vez se enfadó con un chaval porque le dijo que claro en Sky siempre iban con Mercedes tal y se enfadó Ted Kravitz pero como como insinúas que yo periodista británico voy con los británicos pues este tío este tío eso es bonito que patulea es sinvergüenza pero es bonito que patulea yo haría lo mismo si estuviera en su posición y si pudiera poner y si pudiera poner a rabiar a los ingleses yo lo haría en prime time pero pues como yo no soy Ted Kravitz yo soy Carlos pues le insulto a Ted Kravitz payaso que ahora entramos encima en España que por cierto hoy empieza el adviento ahí te dejo el dato el adviento no cuando empieza el calendario de chocolatinas pero el calendario empieza el día 1 o sea el de las chocolatinas empezará porque está mal pero yo creo que el adviento empieza el 3 de diciembre lo que pasa es que habrán dicho pues dos días más o lo que sea sí, claro que ahora empieza una época muy difícil en España porque habrá mucho chiquillo ahí Baltasar, Baltasar el otro día que no que es Hamilton el otro día lo voy a decir abiertamente puse a rabiar a mi hermano porque le quité una chocolatina del adviento ah, creía que ibas a decir le dije que los reyes magos no existen no, no yo creo que se va a enterar en breves pero pero vamos que que lo puse a rabiar o sea, te comiste las chocolatinas dame la puta chocolatina niño claro, pero hiciste delante de él no fue una cosa de que dijeras hostia, pues voy a coger una chocolatinita a ver no es que lo torturara y cogiera mmm que buena, eh y no te la has comido tú payaso no, pero que se dio la circunstancia de que pues un día él no iba a estar en casa porque tenía un cumpleaños o no sé qué y le dije hombre pues esa noche dame a mí la chocolatina ¿no? porque no te la vas a comer tú ¡puf! qué drama, macho mi hermano tiene ¿te comiste la chocolatina? tiene nueve años, eh cuidado claro que no estamos hablando de un neonato ni nada se puso el cabrón me cago en la leche más respeto, hombre claro que me la comí hombre por favor claro, tu hermano yo creo que ya está estas van a ser sus primeras navidades donde yo creo que él ya intuye o sabe la verdad pero se lo va a callar por si acaso sí yo es verdad que tuve muchas dudas pero al final siempre me autoconvencía decía joder a lo mejor sí que existe coño me cuesta mucho de creer pero pero vale son regalos y ya un año me enteré me enteré sí, sí vaya no arrancamos próximo no arrancamos sobre los reyes magos oye, pues da para tema da para tema no para ahora pero para enero hablar de los reyes magos yo creo que sí que me gusta y comentamos alguna anécdota y tal de cómo ha sido convivir con ellos ¿no? ¿cuál era tu rey mago favorito? fui por épocas yo el mío siempre Melchor yo fui por épocas a mí me gustaron los tres los cuatro pues mira los cuatro y se cayó también había creo una película que era española bueno, había una película española que era los tres reyes magos pero había otra que era la de los cuatro reyes magos justamente yo es que he visto mucho la de los tres con Imanol Arias doblando a Baltasar que esa película para que veáis yo siempre saco pecho de decir que soy una persona rencorosa ah, sí, sí eso es lo de tu padre esto ya lo has contado vamos a avanzar Manuel que llevamos siete horas aquí con los pilotos vuelve a casa como la navidad mi padre en 2004 se durmió viendo esa película pues todavía hay que recordárselo día a día todas las navidades yo tengo que decir ¿te acuerdas de que te dormiste? mal padre qué hijoputa asesino de niños como dijo Manuel el otro día como dijo Manuel te estoy citando a ti a rencoroso no me gana nadie es que encima son frases que sin contexto quedan peor no, no es que el contexto era ese o sea no había contexto posible una persona que quizás me podría ganar a rencoroso no lo sé sí es quien ha quedado segundo en este top como mejor piloto de la temporada Carlos Fernando Balonso Parera poniendo a bailar al mundo anglo con su regreso a los podios segundo mejor piloto del año ¿qué temporada ha hecho? impecable es que hablábamos de Hamilton de todos los errores que ha cometido de fallos de darse con otros pilotos de no entender alguna carrera de estar perdido en algún sitio Alonso ¿qué podríamos considerar suyas malas carreras? Singapur que es verdad que el coche fue el coche fue lamentable pero él cometió errores ese día le meten la sanción porque se va largo en tal que bueno una sanción un poco tal pero vale luego se hizo un trompo acabó último en pista esa carrera Singapur y Las Vegas por la aliada del principio el resto del año tampoco es que Las Vegas fuera dramática quiere decirte exacto el resto del año ¿qué carreras puedes decir? joder es que aquí hombre al final ha salvado los muebles pero ha hecho cagadas se me ocurre por ejemplo en Qatar pero es que ni siquiera así porque en Qatar recordemos que llevaba unos reglajes absolutamente suicidas puso el coche cuarto en Quali y le pasó factura luego en carrera que pues una vez se le fue tampoco le costó le costó una posición sí o qué sé yo Abu Dhabi que tiene ese problema principio de carrera en la salida cuando estaban pejilleros en la Abu Dhabi no joder siempre me equivoco en Arabia lo de meter el coche mal en el cajeto sí bueno errorcillos me gusta un che Fernando Alonso tiene de nota media un 8 pero un 8 clavado esto es porque le cambiaste la nota no para que fuera un 8 es la nota que le tocaba no pero bueno las notas en su temporada han sido 9 y medio 8 8 y medio 8 y medio 9 9 y medio 6 V9 presente en el gran premio de España no no 9 7 8 7 y medio 9 10 eso fue Holanda 6 25 4 en Singapur 8 25 7 y medio 8 y medio en México no lo puntuamos Brasil un 10 también Las Vegas 5 y medio y Abu Dhabi 8 y medio Carlos que se siente al haber presenciado en directo la tercera peor carrera de Fernando Alonso en la temporada es que aparte claro estaba hablando de errores propios y tal justamente ese fin de semana el sábado recordemos que se va por ser muy agresivo por ser muy flipado podemos decirlo y rompe el suelo y eso le compromete el fin de semana y aún así se mete en Q3 ese día por cierto pero bueno ¿qué se siente? pues se siente gafe gafe máximo se siente pero bueno es que ya nos lo recuerdan los oyentes todos los días yo no duermo por las noches no puedo más sí pero es una carrera donde si no me equivoco queda séptimo queda séptimo o sea quiero decirte que sí que es verdad que viniendo de haber conseguido podios y en Azerbaiyán ser cuarto pues fue decepcionante en el momento pero si coges el bagaje total de la temporada y dices hostia no pasó Astrol porque no quiso habría quedado sexto que tampoco era la gran hecatombe lo del gran premio de España ni nada así lo que sí que fue más dramático es Fernando Alonso después de esa carrera que dijo no nos vamos a volver a bajar del podio en toda la temporada pues bueno y luego los gafe somos nosotros no pues esto no funciona así para mí lo importante de Fernando Alonso es que ha sido muy bueno el sábado quizás o sea ha sido de los mejores el sábado de los mejores el domingo de los que mejor el ritmo de carrera ha tenido de los que más ha estado por encima y a la altura de su coche de los que mejor frente a frente tiene frente a su compañero y de los que más espectáculo ha dado cumple todos los requisitos que tiene que tener una temporada de un piloto de carreras no hay un pero que ponerle ahora que dices lo del head to head contra su compañero Franz Tost el jubilado por algo estás jubilado Franz Tost ha dicho que que Betel le ganaría al head to head a Verstappen según su lógica Stroll es mejor que Verstappen sí porque me puedes dar algún dato Carlos es que resulta que Stroll a Betel en Aston Martin le ganó el head to head en carrera 21-19 entonces Stroll le ganó a Betel si Betel le gana a Verstappen pues Stroll gana a todos y Alonso gana a todos también es que las desgracias de Stroll tienen tela o sea de Stroll de Tost tienen tela por poner en contexto si Alonso gana o sea Alonso no hace falta que diga sí ni nada Alonso en un año ha ganado en carrera a Stroll únicamente una vez menos que Betel en dos temporadas por entender un poco el nivel de cada uno y la temporada de Stroll no lo vamos a decir ahora yo creo que sí que hará tiempo a hacer un comentario no ha sido tan mala como la gente se piensa mucha gente lo hubiera puesto en top 5 peores pilotos de hecho nosotros lo pusimos en decepciones a mitad de temporada si apareció en decepciones es porque esperábamos mucho más de él pero ya venimos explicando todas estas semanas que no es tan mala la temporada y están ahí los números y que hay datos extrapolables de ello que quizás sí que son malos de Stroll cuando Aston Martin bajó el nivel Stroll lo subió quizás esto quiere decir que Stroll es un piloto para coches de zona media no para coches cuando Aston Martin estaba para luchar por podios Stroll no estuvo cuando Aston Martin estaba para meterse en Q3 para rascar puntos ahí Stroll apareció sobre todo después del accidente de Singapur creo que vivimos justamente un Stroll diferente pues hay que valorarlo como tal volviendo a Fernando Alonso lo que sí que establecería creo que no es un secreto que el mejor piloto de la temporada vamos a decir que es Verstappen entre Verstappen y Fernando Alonso y el resto o si quieres Verstappen un escalón por encima eso me da igual pero que entre estos dos pilotos y el resto de la parrilla hay un escalón muy grande yo soy incapaz de poner a la misma altura la temporada que han hecho completa Norris o Hamilton o Leclerc con la que ha hecho Fernando Alonso en cuanto a errores velocidad el sábado velocidad el domingo capacidad en pista para adelantar momentos icónicos es que sí si hubiese que hacer un resumen de la temporada de Fórmula 1 en la mitad del vídeo como poco iba a salir Fernando Alonso y esto ya pasó el año pasado que Alonso tuvo una de las temporadas que se recuerdan con peor suerte pero nos pusimos a pensar top 5 mejores momentos de la temporada y era imposible que no te viniera a la mente la clasificación de Canadá la remontada que te hace en Austin después de volar literalmente tras su accidente con Stroll el fin de semana que se hace en Brasil o sea es que el peor Alonso es un Alonso notable y un Alonso con muy mala suerte pero con buen nivel es un Alonso excelente entonces si juntas a un Alonso excelente con una espada para poder luchar con un buen coche con un coche con el que aspirar incluso alguna victoria como ha pasado este año pues te deja carreras memorables te deja carreras que no olvidaremos y te deja carreras que a mí me sigue carcomiendo por dentro todos los años brutales que nos hemos perdido de Fernando Alonso pero bueno todo icono tiene que tener su su drama personal y que también no sé quizás no estaríamos disfrutando de este Fernando Alonso si su época McLaren Honda hubiera sido distinta entonces no nos centremos tanto en las temporadas pasadas y vamos a pensar más en lo que nos queda por venir porque últimamente Fernando Alonso también ha lanzado algún mensaje un poco extraño porque se ha quejado de la temporada de 22 carreras diciendo yo la verdad es que después de las tripletas acabo agotado no sé cómo voy a terminar este calendario yo no puedo más 22 carreras este año la temporada que viene son 24 yo no puedo más con este ritmo de competición bueno pero Russell también lo dice no puedo más segunda parte de las aclaraciones yo en 2006 2007 firmé un contrato de tres temporadas por McLaren y estaba convencidísimo de que esos serían mis tres últimos años en Fórmula 1 así que ya veremos es que es lo de siempre si Verstappen también sale todos los días a decir que no en un día de estos me retiro va venga y qué vas a hacer qué vas a hacer a mí y esto es algo que no te digo que sea necesariamente bueno me cuesta mucho pensar en un Fernando Alonso que se retire en la cumbre no sé si pasará dentro de dos años o dentro de diez años pero va a haber un año de nuestra vida donde nos tengamos que comer a Alonso arrastrándose por las pistas esa es mi teoría puede ser yo a este tío no lo veo diciendo he ganado el campeonato del mundo y he hecho un temporadón soy el mejor piloto me voy a mi casa el que se crea que esto va a ser la historia épica de hoy después de todo lo que le costó ganó dijo adiós le ovacionó todo el mundo y se fue a vivir la vida tranquilamente no acaba así la película a formar una familia la película no acaba así amigos míos la película acaba con Alonso corriendo con una pierna solo porque la ha perdido la otra en un accidente corriendo en un coche al nivel del Haas de 2021 o sea acaba con drama haya tercer campeonato cuarto, quinto, sexto, séptimo la trayectoria de Alonso en Fórmula 1 no acaba en la cumbre eso que quede bien claro a todo el mundo y también esa hipótesis de un campeonato del mundo terminaría con la relación de pareja que tenga en ese momento cuando llegue un momentito donde esa novia no sé si será la actual cual u otra y no me meto le digo oye Fernando tú me dijiste que si ganabas el mundial te retirabas ya, yo digo muchas cosas es que me estoy acordando de la de la penúltima de Andreas Lager diciendo no hombre este contrato de Alonso será el último en teoría dos semanas después con quién era el último han cortado han cortado que San Valentín tan glorioso nos dio Fernando Alonso pero eso fue con la otra con la linda Morselli esta sí es que que no se parará el invierno de Fernando Alonso porque él ya ha anunciado que va a participar en alguna competición y cosas de estas lo de las vacaciones no se las lleva bien bueno ya han vuelto los rumores porque Verstappen lo ha dicho además que quiere que quiere hacerle mans con Alonso y que dice que Alonso le ha dicho que él quiere volver a Le Mans pero solo si es con Verstappen solo si es con él la gente ya está ahí con la con la bandera izada ¿vale? ¿quién pondrías como tercer piloto? a Hamilton es lo que lo que ha pensado todo el mundo una tripleta a Hamilton Alonso Verstappen en Le Mans sería jodidamente histórico yo creo también pero tú sabes como cuál sería el tercer piloto que iba a terminar pilotando ahí ¿quién? un bohemi de turno a ver ya con eso me conformo hombre no te jode ver a Fernando Alonso y Verstappen compartiendo coches en Le Mans pero que incluso lo más habitual es que pongan alguien con experiencia suena muy bonito y tal pero al final la resistencia es una competición de marcas de coches entonces si Alonso y Verstappen compiten en Le Mans juntos en un equipo yo espero que lo hagan como pasó con Alonso y Toyota en un coche que esté para ganar porque un Alonso Verstappen compartiendo equipo en Le Mans no puede acabar con su equipo quedando séptimo octavo pues no eso solo puede acabar en victoria tiene que ser una carrera triunfal 24 horas absolutamente triunfales de los dos paseándose saludando a la grada y tal y que esa victoria esté decidida desde antes suena poco épico ya pero es que la epicidad te la ponen el hecho de tener a Verstappen y Alonso juntos en un equipo en Le Mans hay que pensar dos cosas eso en la actualidad es casi imposible porque Aston Martin tiene un equipo para 2024 entonces si Fernando Alonso compite en Le Mans ese presuponer Aston Martin entraba después en 2026 entraba o bueno pues para cuando 2025 no es cuando la fecha pero vaya que en el momento que entre pues ese presuponer que Alonso competirá con ellos y luego que hayan dicho que quieren competir juntos no significa que lo tengan que hacer en las próximas dos temporadas claro ese presuponer también que Fernando Alonso se retirará antes de Verstappen de la Fórmula 1 quizás ahí hay un hueco para donde Red Bull les deje también habrá que ver si Red Bull les deja o mil cosas o a saber los planes de Verstappen que él dice mucho lo de que se retirará pronto nosotros pensamos que es de estos casos que es mentira y Verstappen le quedan muchísimos años en Fórmula 1 ya verás nada más tenemos podcast anuncio 2024 será mi última temporada tendríamos trabajo tendríamos trabajo ahí vale pues Verstappen ¿quieres comentar algo que no hayamos comentado sobre el hecho de que es el mejor piloto de la temporada? sorpresa absoluta bueno sí mejor piloto Verstappen pero no de esta temporada de la historia de la Fórmula 1 sesgado por el coche es que en igualdad de condiciones igual Hamilton o Alonso le ganaban ya pero no ha habido igualdad de condiciones y este tío ha cogido el mejor o uno de los mejores coches de la historia y entre él y Sergio Pérez gracias también a su y a que no ha existido ha conseguido pues todos los récords posibles es que prácticamente creo que no se le ha quedado ninguno sin batir victorias porcentaje victorias podios el de subir al podio en todas las carreras de la temporada que lo tiene Sumaker en 2002 ese es es durito también y casi se queda y casi se queda y a punto de sumarlo le ha faltado Singapur únicamente sí solo Singapur y en Singapur es que a punto estuvo de hacerlo pese a todo hizo una remontada increíble le ha metido en carrera un 22 a Sergio Pérez pero ya no solo a Sergio Pérez es que ha batido infinidad de récords es que ha sido el piloto con más puntos en una temporada por mucho que haya carrera al sprint este dato me parece salvaje de media por carrera ha sacado 26 puntos 26,1 creo que es cuando de normal una carrera haciendo vuelta rápida lo máximo son 26 es decir es que es irreal totalmente la temporada de Verstappen vamos a repasar los 10 que le hemos puesto a su temporada solo ha habido 3 y meritorios 2 vamos a decirlo así a ver meritorios no o sea vamos a ver ponemos los 10 a la excelencia esto siempre lo decimos que al final una norma que sí que tenemos en Sey Gran Chelen le podría haber puesto 10 en todas las victorias de su temporada pero bueno que le hemos puesto a las más señaladas España Gran Chelen como dices es 10 automático en Bélgica cuando le tocó salir sexto la burreada que le mete absoluta a todo el mundo eso es un 10 Miami le podríamos haber puesto un 10 también pero vale también es verdad que había medio error suyo en en Quali había tenido luego mala suerte con la bandera roja y tal pero vale y Qatar Qatar fue más por la por un 10 simbólico por ganar el mundial con tanta antelación pero vamos sus mejores carreras yo diría España y Bélgica este año sí quizás sí para mí lo importante también en las notas que ponemos contando que la media es de 5 con 7 que Fernando Alonso de nota media tiene un 8 la auténtica salvajada que es haber sacado más de un 9 de nota media demuestra que es estos casos donde la temporada de Verstappen han sido de 10 y punto sus notas han sido 8,75 8,8 6,5 en el caso de Azerbaiyán creo que será la más baja de su temporada 9,5 9,10 9,9,5 9,9,5 10,9,5 8,75 8,8,5 10,9,5 9,5 9,5 9,5 y 9,5 se ha quedado pillado el audio porque todo el rato sonaba 9,5 es que es una barbaridad es que el 10 solo lo ponemos a grandísimas actuaciones como puede ser Alonso en en Holanda o Carlos Sainz por ganar el único no Red Bull en Singapur pero si no es que prácticamente hay que hacer un gran chelé una remontada increíble algo especial que Verstappen es que es una salvajada lo que ha hecho y ojalá no lo pueda repetir o lo repita pero con un rival sí, sí por supuesto de hecho que lo repita con un rival se me ocurre clasificación de Mónaco el vueltón que hace Fernando Alonso ahí estuvo ahí estuvo el último sector el último sector de Verstappen en la cual y de Mónaco es que sin palabras no me salen las palabras después de la turra que dio todo el mundo con su vuelta en Arabia Saudí 2021 la mejor de la historia tal 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 que se comió el muro coño aquí también se dio con el muro en la recta llegó a tocar el muro pero es que esa vuelta y eso es lo que me hace pensar claro luego habría que ver todo eso continuado durante toda la temporada con alguien apretándole ahí aunque ya hemos visto que es capaz de mantener esa presión en 2021 sí y además sí pero en 2021 justamente al final de temporada le pudo un poquito la presión a ver le pudo un poquito la presión pero luego hay unas carreras sobre todo en Estados Unidos la carrera de Max Verstappen es tremenda la victoria luego vuelve a ganar en México y luego sí le pude la presión en Brasil quizás ese día que es un carrerón de Hamilton con un cohete sí pero un carrerón ahí sí que lo vio un poco guarrete a Verstappen pero eso de que le pudo la presión pues es que en las últimas ocho carreras como muy mala posición fue segundo puesto quizás también de lo peor que se puede decir de Verstappen y que este año pese a no tener rival se ha vuelto a ver es que no sabe mantener un enfrentamiento Hamilton tampoco que ahora no sabrá algún Hamiltonista o algo a defenderlo Hamilton ha ido de choque en choque este año pero son dos pilotos que no saben mantener una lucha por posición Verstappen se defiende a base de tirar al rival fuera de la pista y mientras la FIA lo permita pues hasta te digo que entiendo que lo haga igual que con Hamilton si se lo permiten la culpa es del árbitro no de quien comete el error tengo mucha curiosidad por ver que pasaría eso porque en Mónaco si Aston Martin llega a estar mejor gana pero también me da la sensación viendo su pole de que el día que tenga a un Hamilton a un Alonso a un Norris me da igual quién que le compita durante todas las carreras todavía puede rascar un poquito más de su nivel si esto lo ha hecho sin tener ningún tipo de presión que puede hacer este tío en momentos donde sienta esa presión también eso le llevará a cometer más errores que este año no ha cometido errores pero a la vez nos va a dejar este tío algunas actuaciones por eso me jode tanto la Fórmula 1 de la gestión porque nos impide ver excelencia en la pista este año hemos tenido algunas carreras y no voy a contar Qatar que por cierto es que no puedo con él Toto Wolf Toto Wolf el otro día salió a decir pues me gustaría más carreras más carreras que se pueda ir a tope como Qatar este año por ejemplo hostia me pones justo de ejemplo Qatar que han tenido que poner el número de parada en el que tenía que parar todo el mundo esa es la emoción de la carrera haz tus vueltas y ya sabes a qué altura tienes que parar paso de él y ya lo estuvimos comentando aquí que eso podía servir de precedente a más de uno para modificar futuros reglamentos pero bueno no me quería centrar en Toto Wolf esta fórmula 1 de la gestión nos impide ver la excelencia porque los pilotos cuando tienen que apretar mucho cometen más errores entonces los pilotos que no cometen esos errores cuando van a tope o sea se Verstappen Alonso y Hamilton en Canadá ahí se demuestra quién tiene las manos ahí se demuestra quién es capaz de mantener la cabeza de hacerte todas las vueltas de cronómetro de quali y no cometer un puto error y sacarle todos los segundos que quieras a los de atrás y Verstappen este año aunque ha sido un año inmejorable todas las carreras lo hemos tenido que ver discutiendo con el con el Jampiero este diciéndole no el target lab que te hemos dicho es tal cálmate Verstappen cálmate o no no hagas la vuelta rápida que no nos la podemos jugar o ve más despacio aquí no sé qué me hubiera gustado ver a un Verstappen ya no sólo más presionado por otros pilotos sino presionándose más a sí mismo pero bueno esto ya es pedirle peras al olmo en esta Fórmula 1 repaso por cierto detallazo de Red Bull y de Sergio Pérez que gracias a su nota entre él y Verstappen cuando veamos la clasificación piloto por piloto dan un inmenso abrazo a todos los pilotos de la Fórmula 1 ya que uno es el que tiene la mejor nota Verstappen y otro Sergio Pérez la peor te hago el repaso muy rápido y luego nos queda decir cuál ha sido para nosotros la excepción de la temporada y la gran sorpresa positiva Lawson, Ricciardo y Debris no compitieron en todas las carreras entonces los hemos dejado aparte Lawson un 7'1 muy sesgado por las carreras que compitió por eso están aparte Ricciardo Ricciardo 6'5 muy sesgado y Debris enhorabuena 3'05 suerte Tiese que te hayamos sacado porque posiblemente tu nota hubiera ido bajando durante todo el año a partir de ahí empiezo de abajo arriba Pérez 2'27 Sargent 2'82 Magnussen 4'3 Zu 4'6 a partir de aquí aprobados ojo eh Hulkenberg 5'14 Russell 5'25 Stroll sí Stroll mejor que Russell 5'68 Bottas 5'72 Gasly 5'8 Ocon 6'02 Piastri 6'25 Hamilton 6'26 Leclerc 6'39 Sunoda 6'51 Albon 6'53 Sainz 6'55 y a partir de aquí la verdad es que hay variaciones en la zona media pero muy de acuerdo porque Norris 6'9 y ahí hay el salto que comentaba Alonso 8 y Verstappen 9'04 Aquí se ve todavía mejor el tema de que en 22 carreras sacar una nota alta de media es muy difícil porque es que el tercer piloto mejor puntuado de V9 ha sacado un 6'9 y ha hecho un temporadón por eso hay que engrandecer a los dos de arriba me recuerda el sándwich este del primero Verstappen y el último Pérez a esa quali de Brasil 2022 con Magnus en primero y Mick Schumacher último es un poco así el nivel en Red Bull lo han hecho en toda la temporada directamente para ti cuál ha sido la mayor decepción de la temporada para mí Russell Russell sí porque yo de Pérez no esperaba mucho más esperaba más que lo que ha hecho eso sin duda pero que ya me olía que no tal pero después de lo del año pasado de Russell este año me lleva un chafón con él para mí Alpine directamente incluso por encima de Russell y tenía dudas también respecto a esto pero hubo unas declaraciones de Pat Fry diciendo que uno de los motivos por los que acabó ya hasta las pelotas de todo es que se dio cuenta de que no había ninguna intención de seguir creciendo de que en Alpine daba igual ser cuartos que quintos que ellos ese era su tope liderar la zona media y que no iban a hacer ningún esfuerzo por superarse ha habido cambios a mitad de temporada ha habido problemas entre sus pilotos ha habido de todo ha habido declaraciones en mal lugar y luego encima se hará circunstancia de que tu piloto tu mayor leyenda en activo se va a un rival a priori menor y acaba siendo la revelación del año Aston Martin que acaba luchando por podios acaba siendo el tercer piloto con más podios y también Piastri tu otra joven promesa se va a McLaren McLaren también te gana y al final la conclusión es que tanto Piastri como Fernando Alonso han quedado delante de tus dos pilotos y tanto McLaren como Aston Martin han quedado muy por delante de tu equipo es que si te pones a mirar por sensaciones más sea de que han rascado un par de podios también un podio y una carrera al sprint con Gasly es que es difícil empeorarlo sí han rascado dos podios que cuidado es algo sabes el año pasado no hicieron ninguno sí pero ha habido momentos a principio de temporada donde yo creo que Alpine no estaba tan lejos de esa zona alta y que incluso yo estoy convencido de que Alonso en esa primera mitad de temporada habría rascado algún podio con Alpine se ha juntado se ha juntado la inestabilidad en el equipo que esto ya venía de antes se ha juntado un subidón de rendimiento de sus rivales y se ha juntado que los dos pilotos aunque sean dos pilotos dignos para la Fórmula 1 aquí defendemos más a Ocon el mundo defiende más a Gasly pero son dos pilotos que han tenido carencia y la razón a quien defiende la razón defiende al piloto español a Esteban Ocon estaba repasando la lista de qué equipos han sido más habituales en el mejor equipo de V9 y en el peor equipo en el peor equipo sale Alpine con tres pero es que McLaren también ha sido tres veces el peor equipo a Aston Martin le hemos dado cuatro veces el peor equipo y a Ferrari cinco aquí cuenta mucho esto es es el premio menos importante es el premio menos importante porque solo damos uno por carrera entonces pues el que más haya decepcionado ese fin de semana aunque haya sido mucho mejor que otros pues se lleva el premio y por eso le ha pasado a Aston Martin que esperábamos más en según qué carreras y tal pero bueno significativo que Alpine esté ahí con tres y luego en el mejor equipo por si alguien lo quiere saber a Red Bull se lo hemos dado diez veces a McLaren cinco Aston Martin tres esto es bastante representativo creo yo Ferrari dos y luego Mercedes Alpine y Alfa Tauri tienen uno cada uno bueno y luego como noticia sorpresiva no noticia sorpresiva o lo más sorprendente para bien de esta temporada te iría en primer lugar y que no se nos olvida aparte de McLaren ese resurgir Aston Martin creo que no se nos puede olvidar por mucho que las sensaciones al final hayan sido malas que con una temporada mejor sobre todo en la primera mitad del Ancestrol habrían quedado delante de McLaren que Fernando Alonso ha quedado cuarto su primera su mejor posición en una década que ha conseguido podios como vamos creo que todos los habríamos firmado que ha faltado la 33 pero la hemos rozado en más de una ocasión no está nada mal y por encima que hay gente preocupada yo creo a estas alturas de cómo puede ser que no hayan hablado de él cuál es para nosotros Carlos la noticia más sorprendente a nivel positivo de la Fórmula 1 en 2023 el samurái de bolsillo Hyosube la reencarnación de Bernie Eccleston Yuki Tsunoda Parera se le ha quedado pequeño a Alfa Tauri Super Yuki es que aparte cumple perfectamente el nombre del premio este la sorpresa más positiva Yuki Tsunoda en 2021 llegó como un loquito que decepcionó 2022 tuvo un conato de mejorar sobre todo a principio de temporada pero luego parecía que su que su paso por la Fórmula 1 pues se iba a acabar más pronto que tarde y llega 2023 llega toda esta todo este movimiento de piezas en Alfa Tauri todo este futuro cambio y tal y entre que le ponen al lado a Debris que había hecho una muy buena carrera en su debut y que venía de la estructura Mercedes así un poco como infiltrado en Red Bull como os lo hemos robado tal no sé qué empieza a haber cruce de declaraciones algunos en el equipo decían bueno Tsunoda tendrá que ser el líder porque lleva más tiempo en el equipo otros decían no no para Tsunoda no hace falta ser el líder porque el otro tiene 27-28 años tiene más experiencia que Yuki aparte es que Yuki está loquito y le hemos buscado un psicólogo y pega muchos gritos y tal con todo ese caldo de cultivo era muy posible que Yuki Tsunoda dijera hostia voy a sobrevivir aquí año de mierda y se empezará a salir empezará a romper coches no estuviera al ritmo y tal y el tío ha agachado cabeza ha tenido también sus exabruptos pero joder es que Yuki Tsunoda tiene que ser eso también ha cometido sus errores por ir más alocado de lo que debía es que Yuki Tsunoda tiene que ser eso pero ha sacado un buen botín de puntos se ha meado a Debris se lo meó pero una barrida tremenda con Ricciardo ha estado ahí ahí sí que es cierto que el día que mejor iba el Alfa Tauri el que da el callo es Ricciardo que suele pasar con este piloto así que tampoco le culpo a Yuki y con Lawson es verdad que en el Head to Head sale perdiendo Tsunoda creo que fue un 4-1 las cinco carreras pero es que en esas cinco carreras a Tsunoda le pasó de todo su temporada ha sido muy positiva y con actuaciones además de manos de solidez de estar al nivel que requiere la Fórmula 1 y aparte la ha cerrado con un broche de oro y con un récord estadístico como el piloto japonés que más vueltas ha liderado gracias Yuki la gran sorpresa del año lo mejor de la temporada te queremos y hay que recordar que este tío le venía todo a malas porque se ha tenido que enfrentar contra pilotos donde hiciera lo que hiciera siempre iba a quedar en mal lugar frente a ellos sobre todo pasó esto con Ricciardo y con Lawson y aún así ha salido bien parado ha sido el que más puntos ha sacado para su equipo creo que todo esto es importante pero acordémonos de que quizás de los tíos que menos oportunidades parecía tener para pilotar en Fórmula 1 en 2024 era Yuki Tsunoda y temporada a temporada se tiene que enfrentar esta situación porque en 2024 nuevamente uno de los que más en duda va a estar desde el primer gran premio es Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda en Bahrein a la que no clasifique donde le toca ya van a empezar a decir hostia pues yo pondría a Lawson hostia ven fuera fuera Tsunoda es malísimo luego pasa como con Stroll lo que dices tú siempre Carlos hará 7 actuaciones a su nivel al nivel de Alfa Tauri incluso por encima del coche hará otra vez un mal día y dirán por favor que es malísimo que no os acordáis de su temporada de debut tírenlo ya va hombre ya Tsunoda es un piloto más que apto para la Fórmula 1 que igual no tiene nivel para campeón del mundo pues igual no claro da para análisis en todo caso si preferís a Wanjuzu si preferís a Sargent si preferís a pilotos sin ningún tipo de personalidad que no se salgan en ninguna vuelta pero tampoco tengan una velocidad increíble pues yo no sé qué Fórmula 1 os gusta pero desde luego no es la misma que a mí allá vosotros repasando un poco los sobresalientes que hemos repartido no los voy a leer todos porque sí que es verdad que ha habido muchos pero sólo ha habido cuatro pilotos cinco pilotos que han pasado de dos sobresalientes Verstappen que tiene muchísimos Alonso Hamilton que tiene tres Leclerc tiene cuatro en toda la temporada y Norris tiene cinco Zunoda tiene dos sobresalientes por cierto Pérez también tiene dos Arabia y Bacu Pérez tiene los dos sobresalientes de las dos carreras que ganó el resto no son sobresalientes por de mérito suyo pero Zunoda sacó sobresalientes con nueve de Semona como ha dejado Zunoda sacó sobresaliente en Bélgica que aparte Bélgica fue una carrera muy importante porque Ricciardo había vuelto a la Fórmula 1 en Hungría y Ricciardo no había puntuado en esa carrera pero sí que había estado mejor se había sobrepuesto además a un toque en la salida por la mala salida de Zou que salía quinto pero bueno y ahí surgieron las dudas ahí surgieron las dudas de hostia le han puesto a Ricciardo al lado a ver cuánto tarda y en Bélgica el pavo puntuó Zunoda entonces ha sido un poco el resumen de su temporada que cuando tenía que dar el callo lo daba sobradamente el otro sobresaliente obviamente es en Abu Dhabi